La shopping night de Los Belones se ha convertido ya en una cita imprescindible de las noches de verano de nuestro municipio, de Cartagena pero también de la comarca, porque combina a la perfección la diversión con la gastronomía, pero también algo muy importante y algo vital. Y una de las señas de identidad de este equipo de gobierno que es la promoción del pequeño comercio, una actividad que viene sobre todo a dinamizar el pequeño comercio y el comercio tradicional. Y por eso este sábado 6 de agosto celebramos, digo celebramos porque el ayuntamiento se incluye, celebramos la cuarta edición de la shopping night con mucha ilusión y con el convencimiento y con el gran reto y el objetivo de superar a los más de 10.000 visitantes que tuvieron lugar y que el año pasado acudieron a esta edición. Esta iniciativa, esta gran apuesta y esta iniciativa va a servir para seguir transformando las calles de Los Belones con una amplia oferta de actividades lúdicas y gastronómicas que van desde Los Hinchables, que se van a colocar en la calle Mayor y en la Avenida de la Fuente, hasta la fiesta de la espuma para los más pequeños, pasando por exhibiciones de maquillaje y peinados, por degustación de cervezas artesanas y fiesta cubana para los mayores. También dentro de la gran oferta se va a poder disfrutar de un desfile de zancudos, de lanzafuegos y bailarinas, así como también de una batucada. Por tanto, como ven ustedes, la música va a estar muy presente en esta edición, como no podía ser de otra manera, tratándose de un evento veraniego. Creemos que es una noche en la que podemos disfrutar todos, desde los más pequeños hasta los más mayores. Hemos hecho eventos para todo tipo, por eso se han puesto Hinchables, por eso hemos hecho una noche de bingo para los más mayores, para que se sea más tranquilito y sobre todo fiesta, mucha fiesta, mucha música, mucha alegría. Y para la gente que le gusta comprar y a esa hora está todo cerrado, nosotros hemos abierto los comercios y le daremos un plus, es decir, por cada 15 euros que ellos consuman le daremos un regalo, la posibilidad de acceder a un regalo. Y sobre todo, que se lo pasen bien, que disfruten, que un pueblo como los Belones tenemos de todo y si a eso lo unimos la gastronomía. Al final son casi 60 y tantos, casi 70 comercios que apostamos por esto, que cada uno pone su manito de arena y al final todo suma para que intentemos conseguir lo mismo que el año pasado, más de 10.000 personas que se lo pasen bien, que durante una hora den una vuelta por un pueblo, que nos conozcan, que vean lo bonito que es, que disfruten la gastronomía y sobre todo si pueden pasárselo bien, pues nosotros muy agradecidos. Pensamos desde Tris Summer Club de que es un evento que haya sido un éxito en ediciones anteriores, pero estamos seguros, también apostamos que lo va a ser en futuras ediciones y por supuesto como referencia en la manga de fiesta, música y eventos, pues queremos sumarnos también a esta fiesta. Y lo vamos a hacer con lo que mejor sabemos hacer, que es espectáculos, música y fiesta.